Código 5690 Código 5690 Me llamo Berch Busco a alguien con onda, eh Código 5691 lo mandó enseguidita Soy rubia, ojos claros Escultural, fogosa, buenas lolas ¿Qué hago mandando mensajes a un programa como este? Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver un video Para matizar un poco en el caso de hoy Es Riquelme cantando Dame un piquito, temón, eh Seguimos en Telechazo 12 horas, 8 minutos, estamos en vivo Que bueno ese Perry Guarnerio, ¿no? Escribiendo para nosotros, la verdad, el saludo